¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo 5 ideas para San Valentín con material reciclado que todos podemos hacer. Súper económicas, súper fáciles de hacer y muy bonitas. Los voy a dejar con el video porque son sumamente fáciles. Creo que no necesitan ser narradas y ustedes y yo nos vemos al final. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.